Suena y dice esta alabanza, vamos ¡Vamos con las palmas! Santando, santando, santando Danzando, santando, danzando Alábale a Jesús, adóale a Jesús Alábale al Rey, adóale al Rey Alábale a Jesús, adóale al Rey ¡Eso! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Quién vive! ¡Criso vive! ¡Vaya, gana, persisión! ¡Siempre por Jajamarca! ¡Vamos, dice! ¡Y dos! Si ya no me vuelves a ver Dices me ha ido con el Señor Si ya no me vuelves a ver Quizás me ha ido con el Señor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es la voluntad de mi Padre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es la voluntad de mi Padre ¡Aya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡ has! ¡Saldando, saldando! ¡ Cristo mío! ¡Cristá mío! ¡Cristá mío! ¡A nábar, a Jesús! Zardón a del Jesús ¡Vamos! ¡Alábale! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y lo hice Vamos, batiendo la mano, batiendo la mano Y aquí para allá, y aquí para allá, y aquí para allá Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Vamos, lo cantamos dos Lo hice Si ya no me vuelves a ver, quizás me haya ido con el Señor Si ya no me vuelves a ver, quizás me haya ido con el Señor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es la voluntad de mi Padre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es la voluntad de mi Padre Contigo en la eternidad sería tan hermoso compartir Contigo en la eternidad sería tan hermoso compartir Así volver a sonreír en los brazos tiernos de mi Jesús Así volveré a sonreír en los brazos tiernos de mi Jesús Vamos a ver Saltando, saltando, saltando Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos, Elvis Si mañana ya nos vamos Es porque ya con el Señor Nos vemos Nos vemos Vamos, que suene la palma Que suene la palma Que suene la palma Y a su nombre Gloria Y a su nombre Y arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Contigo en la eternidad sería tan hermoso compartir Contigo en la eternidad sería tan hermoso compartir Así volver a sonreír en los brazos tiernos de mi Jesús ¡No hice! Contigo en la eternidad sería tan hermoso compartir Contigo en la eternidad sería tan hermoso compartir Así volver a sonreír en los brazos tiernos de mi Jesús Así volver a sonreír en los brazos tiernos de mi Jesús ¡No! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Todos los días de mi vida te lavaré Señor Vamos con la palma que suene Y las palmas que suene Los brazos que suene, que suene Arriba las palmitas todos Arriba, arriba, arriba Vamos a la palma que suene Vamos a la palma que suene Y todos a la palma que suene Todos los días de mi vida Así nomás te alabaré Y todos los días de mi vida Así nomás te cantaré ¡A su nombre! Y todos los días de mi vida Así nomás te alabaré Y todos los días de mi vida Así nomás te cantaré Saltandina, 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 saltandina Montalina, saltandina Y nomás te cantaré Guadachumo, eso, y yo Todos los días de mi vida, así nomás te alabaré Y todos los días de mi vida, así nomás te cantaré ¡Eso! Y todos los días de mi vida, así nomás te alabaré Y todos los días de mi vida, así nomás te cantaré ¡Arriba! Y todos los días de mi vida, así nomás te alabaré Y todos los días de mi vida, así nomás te cantaré Y todos los días de mi vida, así nomás te alabaré Y al tanto los días de mi vida, así nomás te alabaré Levanta tus manos alabaré ¡Ay Cristo que vive alabaré! Levanta tus manos alabaré ¡Ay Cristo que vive alabaré! ¡Y como dice! Levanta tus manos alabaré ¡Ay Cristo que vive alabaré! ¡Ay Cristo que vive alabaré! Y vamos dando vueltas Y dando una vuelta me gozaré Y dando otra vuelta te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Y dando otra vuelta te alabaré ¡Ay Cristo que vive alabaré! Y dando una vuelta me gozaré Y dando otra vuelta te alabaré ¡Sí! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Y dando, y dando, y dando ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Elvis! ¡Nos vemos en Huancayo! ¡Qué bendiga hermano, Percy y Sion! ¡Gracias, amigo! ¡Qué bendiga por Radiovisión! 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 Y dando una vuelta me gozaré, y dando otra vuelta te alabaré Y a tu nombre, y a tu nombre, a la vuelta te alabaré, a la vuelta te alabaré ¡Golice! ¡Promesa de Dios! Dios bendiga mis hermanos, deja la marca ¡Que suene la palma! ¡Que suene la palma! ¡Que suene la palma! ¡Arriba! 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 ¡Cristo! ¡Arriba! Dios, gracias hermanos, Dios bendiga a todos ustedes